Claro, ahora a continuación tengo aquí esto de que la variable de edad no ha sido usada, le doy a ejecutar el programa y el programa no hace nada, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, pues porque yo declaro que en la variable de edad le asigno el valor 42, pero ¿y qué? Eso no quiere decir que yo saque nada por pantalla, eso quiere decir que yo en la memoria interna del programa he guardado un valor, porque de hecho en la mayoría de programas informáticos el 95% de las cosas que ocurren dentro del programa tú no las ves, tú ves el 5% restante, lo que se te muestra en pantalla, ¿vale? Entonces voy a hacer algo parecido que en el ejercicio anterior que es system.out.println y voy a decir, que sepas que mi edad es de más edad más años, en este caso ten en cuenta que una cosa es una cadena de caracteres alfanuméricos, es decir, un texto estático y otra cosa es una variable cuyo valor, valga la redundancia, es variable, lo que tengo que hacer en este caso es utilizar el signo más para encadenar, ¿vale? Para hacer esto de aquí, es probable que me dé error, no lo sé, vamos a verlo, hago así, mira, en este caso el programa se ha portado bien y me ha dicho que sepas que mi edad es de 42 años. Desde un punto de vista purista, también te digo que esto que acabo de hacer en Java, bueno, según a quien le preguntes, se considera un poco sacrilegio, porque cuando yo en una misma cadena lo que hago es combinar texto estático y variables, se recomienda, hay muchos autores que recomiendan que en lugar de utilizar print line, use print format, yo soy mucho de usar print line, pero te voy a enseñar a usar también print format para que conozcas las dos sintaxis. Entonces, system.out.printf, ¿vale? Y entonces aquí el printf lo que hace es que me dice cuál es el formato y a continuación los argumentos. Entonces, el formato es que sepas que mi edad es de porcentaje y, ¿vale? Ahora hablamos de esto, años y aquí en los argumentos pongo edad, cuando y punto y coma, no nos olvidemos del punto y coma, porque si no ya has visto que da error. Cuando hacemos esto, el programa sabe que en cuanto se encuentre porcentaje y lo tendrá que reemplazar con edad. Hay por aquí un warning, vamos a ver qué dice este warning, un known format specifier. ¡Qué raro! según esto, dice que va a dar error. Voy a darle a ejecutar. Vale, efectivamente ha dado error de formater y yo lo que voy a hacer, también te digo que este formater es el formater de C, igual me estoy confundiendo con C, entonces me voy a sacar un navegador y digo java formaters. Vamos a formaters, vamos a verlos, vale, y vamos a ver, efectivamente no hay ninguno para el número entero, veo que tengo una D para números con decimales, que esto pues ya me puede empezar a servir. Entonces pongo una D, le doy a play y en este caso, ahora sí, me dice que sepas que mi edad es de 42 años. ¿Por qué? ¿Por qué he cometido este error? Bueno, pues porque si me voy a C formaters, verás que en el lenguaje de programación C, vamos a ver, en el lenguaje de programación C, sí que hay un porcentaje I que equivale a número entero, vale, esto es algo con lo cual también te vas a tener que enfrentar y es que cuando programamos en varios lenguajes de programación, pues a veces, y esos lenguajes de programación no solo se parecen, sino que es que realmente en el caso de java, es que java deriva de C, digamos que java es hijo de C, pues tenemos este problema.